Si tienes tiempo y te gusta andar, está bien venir a hacer la subida a Lions Head. Mira que vistas desde la base. Ahora te enseñaremos desde arriba. Las he llegado arriba y estas son las increíbles vistas que puedes ver desde aquí. Ahí es el final, es donde llegas, ahí ves toda la vista a 360º de la ciudad, de las planes, de Clifton, de Camps Bay, de Table Mountain, de todo. Si giro, si giro ahí ves de donde tengo justo, desde ahí abajo. Prueba superada. Table Mountain, voy girando para que lo veas. Ciudad del Cabo, está la bahía de Bloberg, ahí abajo Seapoint y Greenpoint, luego aquí abajo está Clifton y todas las playas increíbles que van hacia Cabo de Buena Esperanza. Es muy importante que cuando vengas aquí no te olvides de primero llevar ropa cómoda, ropa de hacer deporte, agua, suficiente agua, especialmente si vienes en verano como ahora. Un gorro o gorra, gafas de sol y crema solar con muy, muy, muy buena protección. De lo contrario te vas a ganar una barbaridad. Empezamos la bajada y espero que te haya gustado mucho esta actividad de Ciudad del Cabo que siempre repetimos cuando volvemos. Hasta luego. ¡Gracias!